He tirado en el salón, me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Súbelo! ¡Dilo, dilo! Solo te me dijo el señor Cuando le encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Ah! 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 Yo le dije la mano y le dije al señor Buena su paz y limpia su corazón Los amigos que estuvieron esta noche los de están Solo he tirado a copas, copas y desaguar Una mesa como hace una botella de alcohol Es lo único que había hasta alrededor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por estar metido a la cama de paz! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dilo, dilo! ¡Estamos felices! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! El cariño estoy confundido Se fue calejando sin mucho lío Pero al llegar a casa suizo Ya cambió ¡Fue su familia! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Encontrando solo un pequeño cartón Un par de camisetas Y un pantalón Una foto familiar Le rompí el corazón Eso fue ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Yo he tirado tanta droga y de tanto alcohol La razón está cumplida No hay que nada más que llorar en una esquina Y siento porque me tenés abandonado Sin acordarse que él está mallado Un tiempo ha pasado, sus heridas han curado Y no le enseñamos a dejar el malo dejado Por eso su familia Para conquistar Ese señor es que mi Dios se ha cambiado ¡Dónde estoy! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dónde estoy! Yo he tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dónde estoy! Yo ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Eso es lo que me dijo el señor Cuando lo encontré tirado en el salón Me ha tirado tanta droga y de tanto alcohol ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Que Dios me los abvertiga